Uy, ni siquiera ni un poco bañante Igual estoy en el pool A ver, yo voy a ver Mira, esto es el pool Está muy, pero muy hondo Entonces te lo voy a hacer ¿Qué hago? ¡Ada! 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 ¡Ada nada! ¡Anda con Dani! ¡No, me voy a ahogar! ¡Ay, amiga! ¡Entonces se va a llenar tirado! ¡No, me voy a jugar! ¡Lo acabas de divertirme! ¡No, Dani! ¡La tiki salió! ¡Espera, déjame mi bebé o qué era! ¡No! ¡No! ¡No, déjame! ¡Déjame a mi bebé! ¡Kinni! ¡Kinni, Kui! ¡No, Dani! ¡Dani, mi bebé te fuiste! ¡Salta! ¡Eso bien, tío! ¡Gracias!